Música Saludos y bienvenidos al canal de tu equipo En esta ocasión comentamos la crónica del partido que tuvo lugar entre el FC Barcelona y el Cádiz Clútero Ganó el equipo amarillo por primera vez en su historia en el Cándalo 0-1, gracias a un gol de Lucas Pérez casi recién iniciada la segunda mitad El Cádiz que llegó a Barcelona con la intención de sacar algo positivo se vio desde el principio Evidentemente el conjunto azulgrana no iba a regalar absolutamente nada y eso que tenía bajas significativas como es el caso de Pérez lesionado ante el Eintracht Piqué que también estaba tocado entre algodones y al final no pudo ser de la partida tampoco tuvo en el banquillo y Araujo, el otro central titular que estaba sancionado así que la pareja de centrales que tuvo que improvisar Xavi pues fueron los dos centrales suplentes que suelen ser suplentes como es el caso de Lengle y Minguesa con todo el Barcelona evidentemente es el Barcelona y el Cádiz, bueno pues el Cádiz es un equipo de la Liga Santander igual que el Barcelona pero ya saben con un presupuesto que no tiene absolutamente nada que ver el jugador que metió el gol para que se hagan una idea le costó al Cádiz un millón de euros al Elche en el mercado de invierno no sabemos si un millón de euros es lo que gana al día alguno de los jugadores del Barcelona o a la semana el caso es que ninguno de los jugadores del Barcelona que gana muchísimo más que ese millón de euros fue capaz de perforar la meta de Conal Ledesma es cierto que el Barcelona lo intentó es cierto que el Barcelona tuvo ocasiones de mucho mérito plantándose ante la meta carista pero cuando no era la defensa era el inconmensurable Ledesma destrozaba todas las acciones pero no es menos cierto que el Cádiz también dispuso de la suya y que también fuera muy clara caso de un tiro a Darles Fernández con el 0-1 ya en el marcador en el área pequeña prácticamente solo y que el centrocampista madrileño la tiró fuera también se recuerdan otra intertada de Espino otro tiro de Lucas Pérez Sobrino en fin el Cádiz tuvo la suya tuvo bastante podemos decir para hacer un encuentro en el Camp Nou donde un equipo grande además de golpear también tiene que tener una defensa bastante bien estructurada y bastante bien cerrada por así decirlo el caso es que el Cádiz encontraba los espacios con mucha facilidad a la contra y no a la contra el Cádiz movía bien el balón y eso que su principal pieza en ese movimiento de balón que es Rubén Alcará estaba sancionado se encargaba de hacerlo Ale Fernández y la verdad es que no desentonó a pesar de ese fallo que hemos comentado de un gol prácticamente cantado el caso es que el Cádiz bueno pues por momento no es que fuera ganando terreno porque al final la posición del balón fue claramente del Barcelona eso sí que no se puede discutir un 75 o 25% pero el Cádiz no se amilanó en ningún momento y cuando cogía el balón lo hacía con mucho criterio y siempre jugaba en vertical el Barcelona por su parte no es que especulara con el balón pero sí que hacía mucho toque y cuando penetraba intentaba penetrar por las bandas o por el centro siempre había bueno por algún jugador del Cádiz que se hacía un 2 contra 1 en banda y al final la mayoría de los ataques no llegaban a nada y cuando llegaban pues eran los centrales como decimos o el posterior que los deshacía sorprendía a Sergio González con una alineación ya decimos que el Barcelona jugaba con su alineación prácticamente de gala exceptuando las bajas en los centrales y bueno en el delantero centro jugó Benfic que hacía tiempo ya que no lo hacía en el detrimento de Abu y es que el delantero casi recién llegado al Barcelona Abu pues no tenía no estaba pasando por un buen momento de goles y eso que empezó muy bien como saben metió bastante hizo un muy buen partido en el Santiago Bernabéu pero últimamente bueno había bajado un poco el rendimiento y Xavi entendemos que prefirió darle ese delantero centro ese puesto de 9 a Memphis que lo hizo muy bien la verdad es que fue uno de los jugadores más activos en el ataque en el ataque blaugrano ya en la segunda parte sí que entró Abu aportó poco la verdad y bueno ya con el 0-1 pues el Cádiz pudo manejar el partido bien y a pesar de alguna internada la verdad es que ni siquiera con ese 0-1 ya los equipos cansados el Cádiz tuvo problemas para solventar los ataques de un Barcelona que parecía más impotente que imponente y eso ya dice mucho de un equipo bueno porque ya saben va el segundo en la liga que prácticamente ha dicho adiós a la liga porque estamos a 15 puntos el Barcelona está a 15 puntos del líder que es el Madrid aunque tenga el gol la verás ganado pero bueno quedan seis partidos para el Barcelona porque tiene un partido menos pero bueno tendría que ganarlo todo y tendría el Madrid que pinchar bastante incluso si los resultados se dan teniendo la jornada intersemanal la próxima intersemanal la 34 puede ser que el Madrid se haga con el con el alirón en la siguiente o dentro de dos jornadas si se dan ciertos resultados si no dentro de tres es decir el Real Madrid podría ser campeón en la jornada prácticamente 35-36 el Barcelona de todas maneras tendría que seguir luchando para no salir de esos puestos puesto que el Atlético de Madrid y el Sevilla incluso el Betis y el Real Sociedad están ahí a la caza por lo tanto el Barcelona aunque no consiga el campeonato tampoco tiene asegurada los cuatro puestos o los tres puestos que quedan para la Liga de Campeones el Cádiz por su parte bueno pues ha salido del descenso deja al Mallorca en ese puesto de descenso en ese límite empatada con el Granada el Cádiz recibe al Atlético de Bilbao el jueves y si gana se podría colocar con 34 puntos y prácticamente tendría ha sido de piedra la permanencia que ya saben que se fija normalmente en 40 puntos pero que este año bueno algunos expertos y analistas y demás consideran que allá se quedará ya por 37 38 puntos el Cádiz tendría 34 por delante todavía algunos partidos podemos decir medianamente asequibles como es el caso del Leche pero también tendría por delante partidos bastante complicados como es el caso del Real Madrid en casa o del Sevilla a domicilio aunque sí es cierto que el Real Madrid es en la jornada 37 y probablemente el equipo blanco ya sea campeón jugará contra el Alavés en la jornada 38 un Alavés que parece que ha resurgido veremos a ver en la jornada 34 que ya empieza hoy martes se hace esta crónica hay un interesante partido mayor que Alavés ahí se va a decidir mucho si el Alavés consigue ganar se enganchará el grupo de equipos que quieren o que pueden mantenerse si pierde pues podría ser un rival que quizás en la jornada 38 cuando el Cádiz lo visite ya esté descendido en cualquier caso por una cosa o por otra ambos equipos bueno pues el Cádiz ve truncado o trunca mejor dicho las aspiraciones que tenía el Barcelona la verdad que tampoco eran muchas de ganar el título y por otro lado pues sale del defenso el Barcelona por su parte pues ahonda en esa crisis que empezó con con el partido del Europa League perdiendo 2-3 ante el Intra de Frankfurt y siendo eliminado y sigue esa crisis en Liga tras haber perdido ya toda la opción prácticamente a ganar el campeonato bueno hasta aquí esta crónica si te gustó dale a like suscríbete y estate atento porque repetimos estamos en jornada intersemanal la semana que viene no habrá Liga por la Supercopa pero sí que hay intersemanal que empieza pues ya mismo hoy martes martes, mercolio y jueves y nuevamente le llevaremos todo lo que suceda en Primera y en Segunda División hasta pronto pues ya estáis y y y y y ¡Suscríbete!